Bienvenidos amigos a este el resumen de la etapa número 5 y etapa reina del clásico RCN 2021 y que por primera vez llegaría al municipio de Murillo en el departamento del Tolima en un clásico RCN que está dejando mucho de qué hablar, uno por ese nivel competitivo que tienen esos corredores pero otro por unos problemas en la organización que estaremos hablando enseguida después de mostrar el perfil que vamos a vivir el día de hoy etapa número 504,1 kilómetros con salida desde Honda y llegada en el municipio de Murillo allí en el departamento del Tolima luego de pasar por dos metas volantes, tres sprint intermedios, dos premios de categoría número 1 y uno de categoría especial o fuera de categoría en ese ascenso especial al municipio de Murillo muy duro el ascenso que tenían que hacer desde el Líbano, Tolima hasta Murillo, Tolima en el día de hoy una etapa que estuvo marcada por un gran trabajo el EPM Scope y también allí es el líder Wilson Peña del Colombia Tierra Atletas pero también que se veía un poco empañada con la noticia de que Nicolás Paredes un corredor que está allí participando en ese clásico RCN le fue negada la participación en la cuarta etapa y tuvo que ya retirarse a pesar de tener un permiso por el equipo Portugal del Louletano en una carrera que no es UCI como es el clásico RCN y pues lo que se presume es que estaba la organización teniendo pues decisiones con leyes UCI cuando no lo es este es un tema que es un poco complicado y ha causado un sinsabor no solo pues para Nicolás Paredes sino ya había ocurrido con el Colnago así que algo complicado lo que está ocurriendo además pues para quitar un poco ese sabor amargo que nos deja esa noticia también veíamos entonces en el desarrollo la excelente presentación de Mardoqueo así es este ciclista Mardoqueo Vázquez de el equipo de que está representando allí el Herrera Sports este guatemalteco está con la camiseta de la excelencia como líder entonces está muy fuerte este corredor al igual que en la clasificación general sub-23 veíamos a Jason Casallas liderando entonces esta clasificación también importante y además también contarles que la señal el día de hoy tuvo pues algunos inconvenientes y no podíamos tener muchas imágenes en el desarrollo ya prácticamente que la subida del Líbano para llegar a Murillo o Tolima sé que te está gustando este video por eso quiero invitarte a que le des un like te suscribas al canal y actives esa campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un video de esta manera estarás haciendo parte de esta gran familia ciclística de biciclifos continúa con el resumen y no te pierdas todo el acontecer ciclístico solo aquí en Biciclifos una familia de biela además quiero invitarles esta noche en Twitch vamos a tener un análisis de ese clásico RCN así que nos vemos a las 7 de la noche el link está en el comentario fijado y también en la descripción del video y es que veíamos entonces allí como se nos iba otra vez ese sueño de Duván Bobadilla el día de ayer y hoy quería repetirlo amigos también dejando en un momento plantado allí a Jason Reyes amigos así que se iba fuerte pero nada que hacer en esos últimos metros finales el ciclista LPM Scott pasaría en esa primera posición Jason Reyes felicitaciones para él y ganaba esta etapa reina y veíamos entonces el paso de otros corredores estamos hablando entonces que pasarían allí Darwin Atapuma Christian Cubides, Wilson Peña, Fabio, Andrés Duarte, Oscar Sevilla y demás pasarían allí haciendo una clasificación de etapa de la siguiente manera Jason Sebastián Reyes con un tiempo de 3 horas 23 minutos y 28 segundos John Darwin Atapuma del Colombia Tierra Atletas a 17 segundos y con ese mismo tiempo Christian Cubides al igual que Wilson Peña que es ese líder de la clasificación general está en la cuarta posición en 20 segundos llegaría quinto Fabio Duarte 21 segundos Oscar Sevilla 21 segundos también Juan Pablo Suárez 21 segundos Dubán Camilo Obadilla octavo a 25 segundos Aldemar Reyes noveno a 27 segundos y Freddy Montaña décimo del EPM Scott a 34 segundos la clasificación general tenemos a Wilson Peña del Colombia Tierra Atletas con un tiempo de 13 horas 41 minutos y 21 segundos Fabio Duarte segundo del Team Medellín a 12 segundos Oscar Sevilla tercero a 34 segundos Aldemar Reyes cuarto a 1.02 John Darwin Atapuma a 1.20 Freddy Montaña sexto a 2.13 Juan Pablo Suárez séptimo a 2.15 Cristian Cubides a 2.45 Dubán Bobadilla noveno a 3.16 y Robinson Chalaput décimo a 3.56 este clásico RCN va a pasar mañana con la etapa número 6 la vamos a tener termina el domingo y mañana vamos a tener entonces una etapa que va a ser interesante con salida desde la ciudad de Mariquita llegada a la capital musical de Colombia estamos hablando de Ibagué debemos afrontar entonces 114.5 kilómetros y pasando por 3 metas volantes 4 sprint intermedios y un premio de tercera categoría que es el alto del río Recio allí vamos a pasarlo para llegar a Ibagué amigos en una etapa que nos va a preparar para esa subida al mítico alto de la línea en la etapa número 7 nos vemos mañana en un próximo video chao 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 ¡Gracias!